Porque tengo esta renguera, todos me apodan el cojo Porque tengo esta renguera, todos me apodan el cojo Y sonriente le contesto, a que me griten ya no me no ¿Quién fue el inteligente que decidió poner este pinche aborto de Peppa Pig de copiloto? El hijo de Walter Wilde, escorpión al volante con la morsa Me hubieras obedecido, me hubieras puesto de copiloto Que te hizo una gran idea poner este culero, mediante esta de su pinche canales culeros Perdón, perdón, te le tomen a levantarte el renguera Perdón cabrón, a ver me dijeron que las di a la raid wey, estoy haciendo mi obra buena del día Preséntense, preséntense porque no los ubico y la gente seguramente tampoco ¿Cómo te llamas tú? Mucho gusto No pendejo, me estoy diciendo él Hola, mucho gusto, soy el cojo feliz, comediante de stand-up Papá se escorrele, métete a este pinche costal Y el papá se está pensando así de Chale, me tengo que meter a este lugar Oloroso y peludo Por haber metido a un lugar oloroso y peludo Y estoy con mi amigo aquí a la izquierda que es Quique Vázquez, mejor conocido como Quique Bien parado igual, comediante de stand-up Hay cosas que disfruto, por ejemplo, me encanta ir a la feria Me encanta cabrón Porque cuando voy a la casa del tío Chueco siento que estoy en mi país Y ahí adelante tenemos a... Alexis, hojitas de huevo, ciego de nacimiento y hojete por decisión Y ahí en el teletón nos enseñan de todo, güey Nos enseñan a evadir los problemas, a evadir las adversidades, a evadir los postes, ¿no? Este... La verdad, este güey ni siquiera es el escorpión que trajimos Como en ese antes de comenzar Ah, es el tío Rubén, ¿no? Sí, es el tío Rubén Está haciendo el tiempo de pinche bola de cuchita, su puta patria A ver, güey, ahora sí yo soy el pinche dios de la ceguera, hijo Soy su puta madre A ver, yo siempre presento a mis invitados como... O sea, existe el güero de Tomorrow Crew No, él no me reviente, el diablo squad Los de casa cómedia ¿Cómo chingados los pinche presenta a ustedes a las pendejosas? Es que nosotros ni siquiera somos amigos No, güey, no nos caen de venir, güey Porque ni nos queremos ¿No se hablan? No, a mí me caga la gente con discapacidad Y a mí me caga la gente morena, güey ¿Sabes qué me caga mucho? El cojo porque los discapacitados no se hacen Nacen, papá ¿Qué es esa mamá de qué? ¿Qué es esa mamá de medio cáncer? Ay, me quedé sin rodilla Es un discapacitado impuro No, exacto Es un sangre sucioso Es un sangre sucioso Es un pinche sangre sucia, güey Sangre sucia inmunda Yo sí corrí en el recreo, pendejo Por eso me envidian Porque yo sí tuve amiguitos Yo sí jugué fútbol en la pelea Oye, yo también jugaba, pero con cascabel Tú jugabas gallinita ciega Gallinita ciega Estamos con discapacidad squad 9, 9, 9 ¿Dónde está el lucerito? No, cabrón Aquí no estamos recaudando fondos Ay, man, no estamos sustentos Todo lo que saque de este pinche video Ves para mí y mis putas Nada más ¿Qué pasaste aquí, pinche ojitos de huevo Para decirme por dónde, cabrón? Es que, perdón, me ni ha distraído pensándola Dime, dame, le doy vuelta, por favor Dale, para la izquierda, 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 izquierda No, pero no Vas a morir Ese no retrasa, cabrón Ese pendejo de copiloto Oye, ojitos En las películas cuando secuestran a un güey Ajá Y lo traen vendado de los ojos Se va acordando así donde dieron vuelta y todo ¿Tú puedes hacer eso? A mí cuando me secuestran me ponen audífonos A huevo A ver, vámonos por partes, cabrón Porque son un pinche desmadre ustedes, cabrón Sí, sí Como que nunca salen, cabrón Perdón, hermanito Nunca salen sin enfermera Es esto Es esto y el puto metro y los guazapanes Estás vuelto loco porque no traes el lazarillo, güey Está libre Ciego a bordo Sí, sí A ver, vámonos por partes El pinche, el pinche ojitos de huevo ¿Qué pedo contigo, ojitos? ¿Qué pasa, patrón? A ver, tú Tú dices que no eres un sangre sucia ¿Naciste ciego? Fíjate que fue por tanto tonayán No, este Yo tuve una situación que se llama toxoplasma, mi querido escorpión Ajá Es un virus que Mi mamá, yo fui prematuro, yo nací en los seis meses ¿No? ¿Seis meses? Seis meses Verga No, este pendejo nació a los cinco meses y medio Sí, venga, vámonos por partes A ver, recuerdo Ay, sí Yo estoy más jodido, ¿no? Vámonos por partes, por pinches turnos Dejen hablar al dios, pendejo Seis meses tenías y dijiste a la verga, ya estoy Ya estoy listo Quiero venir a ver qué pedo Es que la verdadera la vagina de su mamá ha sido asco A ver si me hubiera salido también A los seis meses naciste Nací a los seis meses Con un pedo ahí de pinche enfermedad que te dio la madre en los ojos No, lo que pasa es que me llevan de emergencia a la incubadora Y el doctor no me cubre los ojos Ponen demasiado oxígeno El oxígeno me quema las retinas Y a chingar a su madre O sea, realmente O sea, negligencia, cabrón Podríamos decir que es una negligencia médica ¿Qué hospitales lo quemamos? Sí, que chingan a su madre A ver, dilo Es un hospital ahí en Querétaro Hospital se llama Guadalupe Pues porque jodidos, ¿verdad? A huevo Piches pendejos Piches malos No matasanos, pero sí chingasanos Sí, a huevo Y entonces, ¿en qué momento decidiste Que te ibas a volver chistoso? A mí siempre me gustó La comedia A diferencia de estos pendejos Que yo solo hago stand-up Y comedia de gluten Y yo solo hablo No, a mí sí No te atreves A mí me gustaba siempre contar chistes Yo soy fan de Polo Polo De Adal Ramones, ¿no? Ajá Y yo me aprendí a monólogos De Adal Ramones Siempre me gustó este pedo, cabrón Pero pues no había encontrado el espacio Casualmente, un día estudiando En la universidad Un amigo mío Entra a trabajar de DJ A un bar de comedia Y resulta que ya Solo había stand-up, cabrón Y entonces Empecé yendo A micrófonos abiertos Y la cuarta vez que me subí Un pendejo que viene aquí Un cojo horrible, güey Me dijo Oye, ven a abrir mi show Lo que pasa es que ya no doy risa Ya se sabe en todo mi material Ya se sabe en todo mi material Hijo de puta No te vuelvo a dar una oportunidad ¿A dónde le doy, pendejo? Necesito tomar una decisión Yo digo que te des por la rotonda Dale, gira a la derecha Gira a la derecha A la derecha No, güey Aquí es la casa de un señor, güey No, cabrón Ahorita le tocamos Dile que vamos como 30 segundos Ya me subí a una banqueta, pendejo Mira, pa' tu pinche culpa Puto ciego Dame esto A ver, dile un piropo a la señorita Señorita, qué guapa te ves Si te ves como hueles, te llevo en mi carro ¿Eh? ¡Aaah! Es ciego, es ciego Usted sabe que no está chido Es ciego, no, no, no A ver, dile un piropo a ese Señora Señora A ver, volteame a ver primero Para saber que sí le estoy hablando Ya te está viendo Ah, señora No, no, no veo el oro ni la plata Nomás quiero ponerle en medio la ría Digo, no ¡Oh, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Perdónenos, señora! ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos, señora! ¡Acelerad, acelerad, acelerad ¡Vámonos, los traigo, mira! Así con todo y eso Y ya tengo un hijo Te voy a poner unos dedos A ver, Stevie Wonder ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Estas sí están guapas, te lo juro Confía en mí Pero son noves de nada, güey A ver, les va a dar un piropo él ¡No! ¡No! ¡Les diste miedo! ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Este? Enrique Enrique, perdón, te dicen Quique Quique, ¿por qué no te conseguiste Un apodo así como Cachi? Como estos dos pendejos Sí, porque yo no quiero parecer retrasado, güey O sea... Yo quiero que la gente sepa cómo me llamo, güey Que no me tengan lástima desde el nombre, güey Así, ojitos de huevo ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, hijo de coco feliz! ¡Ay, ay! ¡Le dio cáncer! ¡Ay, no! ¡Vieron que te damos chamba, culero, eh! ¡Yo también tengo pendejos, tío! Ya me hiciste subirme a la banqueta Ya, güey, casi nos hace chocar Deja que se suba Quique adelante, cabrón Vamos a poner al hijo de Walter White adelante Ábrele a la de tres que pase el camión Una, dos, tres Pásate para atrás A ver, deja ver el peluche del Enoja A ver Espérate, espérame, espérame Me está reconociendo Me está reconociendo Me está reconociendo Fui a cagar, no me la ven los manos, ¿eh? Oye, escorpión, te tengo una pregunta ¿Sabes hablar parálisis cerebral? Escorpión, no No Claro, no te reconoce Este güey se ve un hombre inteligente, güey Capaz, que no da lástima, güey ¿Sabes hablar así, padre? ¿Puedes hablar con mi compadre? Pero nos vamos a tardar tres horas A ver, préstame tu mano, huevo ¿Qué pasó, papi? A ver ¿Ya me reconociste o no? Ya reconocí ¿Alguna vez habías visto al escorpión o no? Yo te había visto Yo te sigo en YouTube ¿Cómo sabes cómo soy, güey? Yo estoy faneando contigo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Imaginabas que se siente así, güey Sí, no, no Estoy sintiendo la piel de un dios A ver, ¿de qué color es mi rostro? ¿Sabes de qué color es tu rostro? Tu rostro no tiene color Porque tu rostro es omnipresente ¡Ay, cabrón! Sí sabe, güey ¿Ves como si la sabe chupar? ¿Ves como si la sabe chupar? Aquí un pendejo ¿Nunca habías visto un dios Acompañado por el teletón o qué? ¡Hola! ¡Nos das dinero! ¡Qué pedo! ¡Dame dinero! ¡Quiero dinero! ¡Dale dinero! ¡Dale dinero, güey! 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 ¡Ya te va a dar! ¡Dale dinero! ¡Eso! ¡Eso ya te va a dar, güey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¿Qué pedo contigo, cabrón? Yo tengo parálisis cerebral, manito ¿Cómo puede ser posible que tú me digas que tienes parálisis cerebral Si no se te ve tanto? Pues es que el pedo es que la gente como... O sea, te ves como un wey teto, nada más Además, esa es mi más grande discapacidad Yo creo que soy un pinche ñoño Ajá Pero la gente confunde parálisis cerebral con pendejo Pero no es lo mismo, güey ¡Ah! ¡Muy bien esa! Ese es el problema, güey ¿Cuál es la diferencia entre un pendejo? Yo ya la sé Y alguien que tiene parálisis cerebral Es que el camarero fue pendejo y este parálisis cerebral Exactamente Es notorio La gente confunde pendejo con parálisis cerebral Pero el pedo de la parálisis es que afecta a lo motriz, güey ¡Ah! No es que esté pendejo Porque el cerebro manda todo el pinche cuerpo Exactamente Nomás tiene los cables cruzados Mira, tú eres un puto dios, güey Lo entiendes todo en chino, güey Si este pendejo entendió, ¿por qué la gente no entiende, güey? No sé Entonces, la gente es pendeja Tenemos una iniciativa de que la gente ya no use retrasado como insulto Ajá Porque es muy diferente ser retrasado a ser pendejo Quique Ajá ¿En qué momento te diste cuenta que tenías parálisis? Desde que nací Yo sí soy un sangre limpia Yo sí soy un... Pero que fuiste consciente Ah, o no Un sangre limpia, o no Porque para ti siempre es normal Ah, exacto Siempre fue normal Cualquier pedo que tuvieras, ¿no? Exacto O sea, la cosa era que yo aprendí a caminar Yo pude caminar hasta que tuve cuatro años y así Y entonces yo veía Los niños corren y yo no Yo quiero correr, ¿por qué no puedo, güey? Pero si eras consciente ¿Sí te acuerdas de esos pensamientos de...? Sí, sí, yo me acuerdo haberle preguntado a mis papás Y de por qué ellos corren y yo no Y pues puta, ¿cómo le explico a este pendejo? ¿Y qué te explicaban? Pues que yo... ¡Cállate! Mejor vete... Mejor vete... Vete a jugar videojuegos... Cómete las cabezas de pescado allá Ajá, exacto Y vete a... Y vete a tu desvalas Vete a jugar videojuegos Vete a jugar fútbol en videojuegos que hay sin poder... Al rato vas a contar chistes y ya vas a tener algo de provecho Tú no eres de esas clásicas historias de las que el doctor dijo ¿Cinco meses? ¿Has visto cuando se rompe un huevito y todavía no está hecho el pollo? Ajá, ándale Algo así Algo así Que sale el fetito nada más Así Así Salió una larva nada más Exacto Exacto Estamos dormidos Que se despierten Te podríamos decir Quique el cigoto básico Exacto Feto Embrión Ajá Como si sacas unas palomitas antes de que se cocinen Que nada más está así a la mitad Ajá Es así Es como le dije yo El grado de comediantes a este cabrón O sea ¿Qué le dijiste? El útero de su mamá es como sus relaciones Cinco meses y lo mandan a chingar a su madre Es correcto Así mismo es Oye ¿Y tiene... Ahorita tienes novia, tienes novio No, pero estoy Soledad, tengo mucha soledad Cuéntale que andas saliendo con la mamá del cojo No, no estoy saliendo Nuestro acuerdo es totalmente monetario Yo cojo, lo pago y ella Es muy diferente ¿Tu relación más larga cuánto ha sido? ¿Cien, cinco meses? No, 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 mi relación más larga fue de siete años No mames ¿Qué tal? ¿Quién mandó a la verga? Ella me mandó a la verga por un güey que caminaba mejor que yo Si hacemos unas carrellitas, ¿quién gana el cojo? No lo sé En la caja popular se empezaron a correr las apuestas ¿Quién ganaría? No se concretó esa carrera Porque no nos pagaron lo suficiente Pero sí tiene una carrera universitaria Este güey es psicólogo Sí, soy psicólogo y tengo maestría en terapia O sea, yo puedo darte terapia No lo necesitas porque eres un semidios Pero para toda la banda pendeja ¿Usted quiere dar una terapia? ¿Usted quiere terapia, señor? ¿No? ¿Qué problemas tiene en la vida? Muchos ¿Como cuál? ¿Uno? ¿Le va a la América? No, ¿qué pasó? Pendejo no es Tiene muchos problemas, pero pendejo no es ¿No considera que es su discapacidad? Ya se fue, ya se fue, pinches viejos ¿Nunca han jugado así con el ojito? Claro ¿De quedarse callados todos? Sí, claro Le hice esa broma en Ciudad Juárez, me parece Estábamos después del show en las fotos Hijo de su puta madre Por eso tenía cáncer Y luego ya, nos fuimos todos y lo dejamos ahí de pendejo en el escenario Y ya después gritó Oigan, no mames Una vez, una vez fue a dar show al DF Y me lo encargaron porque pues dijeron Los dos son iniciados, se van a entender, ¿no? Entonces me dejaron encargado a este pendejo Y me dijeron, súbelo al escenario Y lo subí dando la espalda al escenario Le puse el micrófono y todo Y el güey los primeros cinco minutos bien quitado de la pena Dando el show ya después fue como ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Y ya, fue muy divertido Ah, cabrón Chingas a tu madre Me dijiste hace rato que tienes un hijo, ojitos Sí, papi ¿Qué pedo? ¿Estás casado? Sí, papi ¿O fue una mala suelta? Sí, tiene un hijo que se parece a mí Está bien bonito el niño, hombre Ah, güey, sí se parece a él Ah, sí, son igualitos Son igualitos Son igualitos Iguales, eh Sí, idénticos Cuidando ojitos Sí, es tuyo No, no se parece al cojo Nadie se parece ¿A dónde van? Toma mi mano, vámonos juntos ¿Eres soltera? Sí ¿Con quién vienes? No, sí tengo novio Se llama Mario y es tu fan también ¡Ah! ¡No, ya! ¡Vámonos! ¡Ya déjala! ¡Vámonos! ¡Ya déjala! ¡Acelérale! Cuídense Nos vemos, sugerita Cuídense mucho, por favor Bueno, lo que demuestra nuestra comedia es que A veces el tratar con pincitas a alguien con discapacidad Es peor que hacer el chiste Hacer el chiste Como de ser gordito Porque aparte de gordo le dices pendejo, ¿no? Sí, el gordito Pasa mucho que en la parte de la ceguera Tratan de suavizar, ¿no? Invidente Invidente Que hay mucha ignorancia Pero la diferencia es que esos güeyes se ofenden Y ustedes no Claro Ya no toman con filosofía Por lo menos ustedes tres, güey Pues es que Muchas veces se usan el término Es que está malito Malito Tu primo que está malito O vino válido Sí, no, güey O sea, preferimos Reírnos de este desmadre Y eso es la comedia Porque además el pedo es que así vivimos No es que hayamos O sea, que un día despertamos y dijimos Venga, ya estoy No, güey, así ya estamos viviendo Bueno, tú sí, porque lo tienes que sucia, güey El stand-up está basado mucho en los pedos que sufren Exacto, claro En los pedos de la vida Dice a la gente ¿Qué puede ser peor que nacer con parálisis cerebral? Dile a la América Ustedes los escuchan viendo su rutina y dicen Ajá, novato Ajá Estoy solo Ay, pobrecito Renteé un departamento en la condesa La vida en modo very hard Sí, en modo legendario En modo Dios Es bien chido el poder tomar tu discapacidad con alegría, cabrón Y disfrutarla y pasártela chingón, ¿no? Porque digo, o sea, la verdad Y además todos hablan de su discapacidad Sofía, de que es pendeja Sofía, de que es pendeja Álex, de que es güero Álex, de que es güero La mole, de que es gordo La mole, que es gordo Franco, de que es el Luis Miguel Porque a pesar de que tiene un chingo de dinero Sigue con los dientes todos culeros Así Dile precio, taco Dile precio, taco ¿A cuánto el taco? No, pero como lo tuyo Haz lo tuyo A como el taco Dame un taco Quiero un taco Un taco Quiero un taco Tú dame Tú dame un taco Quiero un dulce Dame Dame un dulce Quiero un dulce Me das un dulce Una paleta De esas quiero De esas quiero paleta Paleta Me dieron paleta Tengo paleta La gente ya me está viendo Con mucha lástima No, pero yo quiero más cosas de verdad No, pero yo quiero más cosas de verdad El cojo güey No se ve tan culero así De primera instancia Está menos peor De primera instancia Dame un abrazo Pide un abrazo Quiero un abrazo Demme un abrazo Señora Quiero un abrazo ¿De tu pincha madre? ¿Qué te pasa? ¡De tu puta madre! ¡Es tu madre! ¡Sватa tu maraval! ¡No te muevas puto! Porque te mato ¡Camiza rosa de puto! Por eso nos andan grabando después ¿Se acuerdan de que hicimos Oye amigo, ya muévete, ya me golpeaste, pero mueve tu coche, ya mueve tu coche, este lugar es para personas normales, seguramente ustedes hasta cagan en el lugar que nos compete a nosotros ¡Ahhh no más! Ya valimos güey, esta madre güey, esta madre güey, ¡Ey! 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 ¡No me estés quitando la chamba! 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 ¡Míralo! ¡Ey! 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 ¡Te voy a perder un mazapán cabronejo! ¡Este es mi semáforo carnal! ¿A ti qué te pasó güey? ¿Y esa cara? ¿Tienes cara como de... tienes disfunción eréctil, ¿verdad que sí? ¿Por qué te hizo plástico? ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Son estandos perros! ¡No te atreves! ¿Cómo te hará que esas capasarco ahí? ¡No te atreves! ¡Pero tenemos pelo pinche pelón! ¡No te atreves! ¡Pero tenemos pelo pinche pelón! ¡Pero tenemos pelo pinche Mauricio Castillo güey! ¡Pero Mauricio Castillo Región 4! ¡No veo pero con pelos güey! ¿Cómo ves güey? Sangre sucia, no nació cojo, se hizo cojo. Sí. También lo adquirí esta discapacidad, yo nací pues normal entre comillas. Ajá. Y a los 21 años tuve cáncer, un tumor en la rodilla güey. ¡Oh mames! ¿Y tu color de piel ese qué pasó? Ah sí, ese sí nací moreno, ese sí es de nacimiento, nací pretito. ¿A poco el cáncer te puede dejar cojo? Sí, pues sí deja muerto, lo digo en el show justamente güey. ¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿te dio cáncer en dónde? ¿En la pierna o en otra parte? Ah, salió el tumor ahí en el hueso güey. ¿En el puto hueso? Eso sí, en el fémur. ¿Y entonces te quitaron un cacho? No, pura quimio. ¿Pura quimio? ¿Y con eso se te encogió el pinche hueso? Sí, sí. Bueno, el tumor chingó el hueso y ya no camino chido por eso porque ya no puedes tirar ni flexionar. ¿Pero no tienes una patita más larga que la otra güey? Porque cuando te paras, está en la arrumada, es que está como no la puedes tirar. Y es un sube y baja. Ajá. Por eso se ve más corta. O sea, miren lo mismo. Yo cada vez que te veo me acuerdo de Joan Sebastián entrenando con su cámara. Ah, qué bonito. Pero tus piernas son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño pero una está encogida, está así como flexionada. Como que se le salió la cadena. Ajá, sí, sí, sí. Como bicicleta sin cadena. Se te salió la que gana. Tú que naciste, que te tuviste 20 años como normalito y de repente... Creo que es peor que estos güeyes porque estos güeyes... ¿No te emputaste con la vida o qué pedo? Sí, sí dije, ah, vale. Porque yo veía en la calle así güeyes como los que van pasando ahí drogándose. Y digo, porque a esos güeyes que les vale verga la vida no les pasa nada y a mí que yo estaba chido y que pagaba mis impuestos o así. También que estabas estudiando sistemas. No era para tanto güey, o sea. Estudiaba sistemas, Dios. Sí, no estaba haciendo nada por el mundo pues. Pues también que estabas estudiando. Sí, sí, en el último... O sea, esa que me tocó güey. Madre, ¿y pudiste terminar la carrera o no? Sí, sí, de hecho, pues nada, nada más me ponían ahí en el nombre de los trabajos. O te sentaron nada más, ah, pobrecito. Sí, ya, bueno, sí, se está muriendo. Ponle 10. Eso sí ayuda, eso sí ayuda. ¿Y en qué momento superaste el pedo y dijiste, ahora lo voy a usar a mi favor? Pues es que justo mientras estaba viendo lo del cáncer, era muy tenso el pedo ahí en mi familia güey. Porque decían como la enfermedad o no aceptaban lo que estábamos viendo. Como que los avisaban, ¿no? Sí, justamente como con estos güeyes que lo tratan de hacer más ligerito. Y la única manera de superarlo era a través de la comedia. O sea, yo sí hacía chistes de que si me muero qué pedo. Así el de, mamá... Te mandaron a hacer una placa. Ah, sí, ¿de qué hijo? De mármol que dice, siempre te recordaremos. Entonces, ese tipo de chistes solamente... ¿Y qué te decía tu mamá güey? Pues sí. Pues sí. Mi mamá no, mi mamá no decía, era como... Se ponía a llorar güey. Sí güey, pues sí, sí se sentía mal. Y este... Y choqueta haciendo llorar a tu mamá culero. Todavía que le das ese pinche pesar enfermándote a los pendejos. Todavía que le arruiné a su vida a los 16 años. Este, pero sí güey, era la única manera. La comedia, eso es lo que nos da que podemos sacar temas de los que no se hablaría normalmente. Claro. Más que a través de la comedia. Y que te lo perdonan a ustedes, obviamente. Porque ustedes se ganaron, irónicamente, el pinche derecho a cagarse de irse de ese tipo de cosas. De nosotros, claro. Y además, creo que también es una oportunidad de educar a la gente sobre qué es lo que sucede. O sea, el cojo les habla de que el cáncer, pues también te puede dar en la rodilla. O sea, yo que les explico que no es lo mismo ser pendejo que tener parálisis cerebral. Y este güey que les enseña que es un ojete de mierda. O Tiki que no te contactó alguien con parálisis que te dijo, ya me da gusto salir a la calle. Ah, sí. Hace poco. O sea, este güey inspiró a un cabrón. Qué chingón, cabrón. Hace poco cuando pasó lo de duelo de comediantes con este ser despreciable. Ajá. Me contactaron por mi página de Face y me dijo, güey, yo tengo parálisis cerebral y soy diseñador de modas. Órale. No me daba pena que me grabaran y me tomaran fotos con mi ropa porque pues qué pena ver a un güey con parálisis cerebral. Pero después de que te vi dije, no hay pedo en que me vean, güey. Es más, yo voy a salir con mi ropa y que me vean. Entonces dices, güey, qué chido que a través de la comedia la banda se inspira, aprende de que no está mal. Y nos pasa porque hicimos algo, la neta no es por ser, pero hicimos algo que en Comedy Central que nunca se había hecho en la historia de la televisión, la gente nos ponía en... ¿Da risa? Da risa, exacto. Hicimos algo que no, que no habían hecho la mayoría de estandoperos en Comedy, da risa, ¿no? Qué gusto, qué gusto, así es, este show, Comedy Central, queriendo llevar South Park a la vida real. Pelea de inválidos, muy bien, muy bien. Siempre mostraban esta parte con el teletón de una, o era la lástima excesiva, carnal. Ajá. O era esta parte de, este güey es un dios, superhombre y hace deportes. Yo creo que nosotros ahorita lo que estamos mostrando es... Que somos normales. La parte normal de una persona con discapacidad. Claro. Las personas con discapacidad somos como Monsters Inc, porque antes dábamos miedo y ahora queremos dar risa. Está bien bonito. ¡Bien bonito! Sí, hasta luego. Monsters Incorporated, sustos que dan gusto. Cojo, ¿dónde, dónde la gente te sigue y si vas a tener algún pinche show próximamente o cómo está el pinche peor? Pues fíjate que sí. Me pueden seguir en arroba CojoFeliz en cualquier red social, en Twitter, Facebook, Instagram, en cualquier lugar, CojoFeliz. Sin él. Nada más Cojo. CojoFeliz, así nada más. CojoFeliz. CojoFeliz. Está en iTunes, Spotify y en YouTube también. ¡No mames! Y tengo un show muy grande este 17 de agosto en Querétaro, en el Teatro de la Ciudad. Ese es el más grande que tenemos de esta gira por el momento. Ese es el 17 de agosto en Querétaro. También el 1 de agosto en Guadalajara y así en ciudades iremos anunciando ahí qué va a haber. ¿Cómo se llama su nombre de tu show? Mi show se llama Última Vida porque me gustan los videojuegos y porque, pues también, ¿no? Ya sabes lo de, ya le di continué a la vida. Ah, no mames. Si esto fuera un videojuego ya sería como... Agarraste... Es que soy la mejor forma de México, güey. Agarraste un nunguito. ¡Ah, no mames! ¡No mames! A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como QuiqueBienParado, QuiqueConKai, todo junto. QuiqueBienParado, ahí me encuentran en todas las redes sociales. Todo junto como tus rodillas, güey. Como mis músculos, todo junto. Y el de los ojitos de... Papacito. De muerte feliz. Ojitos de muerte feliz. Los discapacitados vamos a dominar al mundo. Ojitos de huevo. Ya lo dijo Bran Stark. En Twitter, arroba ojitos de huevo. En Facebook, Alexis, ojitos de huevo. También en YouTube tengo un proyecto que se llama Mezcaleando, ya estuvo el cojo. Va a estar el dios del escorpión. Ah, ya también voy a estar. Ya va a estar el dios a huevo. ¿Ya ahorraste los sentidos? Ya ahorré, ya ahorré. Fíjate, fueron tres meses de cumplir la meta en Teletón, papi. Tres meses de llegar al millón. Para llevarlo. Ahí tenemos un proyecto que se llama Mezcaleando. Es un late night que hemos estado haciendo. Bastante entretenido. Síganlo ahí en YouTube, por favor. En Tinder, arroba ciego pito grande. Ahí, ahí. La vida te compensa, papá. A mi diosito me dijo, con lo que te voy a dar ni los pinches ojos vas a ocupar. Oye, tú no hay pedo que sigas subiendo de peso, ¿verdad? No. De todos modos, no te vas a ver el pito. Muah, oh. Uuuu. Malito chiste, bien. Bueno, nos vamos y nos despedimos con el grito de agarra corretoretha Berlin. Mas afuentes. Qué bonito dinosaurio, acaba de pasar. Qué chido es ver. Muey. Qué bonito atardecer. Qué bueno que salimos en este día. Cuando quieras jugamos fútbol, porque yo si puedo correr. Mira, un triple arco iris. Qué padre nos tiene la oportunidad de verlo. Nunca lo había visto. ¿A ti qué te parece, Alexis? Pendejo. La quesadilla de tu abuela. De México para el mundo. ¡Me luchan en las chuches! ¡Me luchan en las chuches!